Te pareces tanto tú a mí El tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor nadie nos podrá jamás vencer Junto seremos por fin como cómplices de amor ¡Cómplices! Arriesgate del amor ¡Cómplices! Arriesgate junto ¡Cómplices! Arriesgate del amor ¡Cómplices! Arriesgate del amor ¡Cómplices! Arriesgate por amor ¡Cómplice! ¡Arriesgate junto manually